Sí, resulta que, bueno, cuando nos comunicamos con el Gobernador que a través de una orden nacional se aumentó el salario mínimo vital y móvil de todos los empleados nacionales, hubo dos noticias importantes. Primero, que todos los empleados públicos de la Nación van a recibir en tres tandas ese aumento. Y Misiones es la única provincia que va a hacer dos cosas. Primero, que va a inyectar en la carga del mes de septiembre para cobrar los primeros días de octubre el 100% para que nuestros empleados públicos lleguen al 16.835, eso, en una sola vez. Y ayer a la tarde, charlando con el Gobernador, que lo anunció hoy a las 6.40 de la mañana, creo en su Twitter, que nuestros jubilados, con el haber mínimo garantizado, también van a alcanzar el mismo porcentaje que tienen los empleados activos, que es el 23%, como nos lo sacamos, el mismo porcentaje. Aquellos que cobran el haber mínimo garantizado van a llegar con ese porcentaje a un valor. ¿Qué pasa con los jubilados que superan el mínimo? No, 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 no solo es, es aquellos jubilados que llegan al 75%, que son los 30 años de servicio, de lo que son los 10.835, perdón, 16.835 pesos del activo. No sé si me entiendes, o sea, no es solo el mínimo garantizado, sino aquellos que están por debajo. Son en total 4.679 jubilados, que son dos grupos, aquellos que tienen el haber mínimo garantizado y aquellos que tienen un haber que es menor al 75% del haber del activo. ¿Entienden cómo es la cosa? Por eso llegamos a esa cifra. Y bueno, eso es lo que realmente es una buena noticia. Todo esto a partir del mes de septiembre, ¿no? Esto se va a cargar, ahora está trabajando previsional para cargar en el mes de septiembre para cobrar, o fin de septiembre o fin de octubre, ya. Es importante, es importante, son más de 10 millones de pesos que la provincia está colocando en estos jubilados, en los jubilados, y realmente es importante, pero lo más importante, y a esto hay que agregarle, que es la tercera noticia que no hay que olvidar, que el 12 de septiembre, 12 de octubre y 12 de noviembre se mantiene el 1 de primavera de 2.500 pesos para los activos y para los pasivos también. O sea, fíjense que son tres medidas que realmente es una inyección de dinero en el bolsillo de nuestros empleados públicos que es muy importante.